Momento de la información deportiva, gracias por estar con nosotros. Ante más de 10 mil aficionados que se dieron cita en el Estadio León, Andrés Guardado, el principito, fue presentado como nuevo futbolista de este club. Se espera que esta semana Guardado realice los protocolos, exámenes médicos y exámenes físicos para poder incorporarse a la siguiente semana llena de los entrenamientos y así ponerse a los órdenes del técnico Jorge Bava, el principito que importará el histórico dorsal número 17 que por muchos años lo tuvo Mauro Bocelli, estuvo acompañado por el presidente del club Jesús Martínez y aprovechó para darse el tiempo y dedicar sus primeras palabras como jugador esmeralda, digna de una leyenda del fútbol mexicano. Esta presentación, bienvenido a casa, Andrés Guardado. Estoy muy feliz de estar aquí, estar con ustedes, estar con una gran afición como lo son ustedes. Sé que nos espera un futuro ilusionante, y simplemente que sepan que me voy a dejar todo en este verde, me lo voy a dejar todo por ustedes y espero que se identifiquen conmigo. Sé lo que significa para ustedes este escudo, esta camiseta y lo entiendo así y así lo voy a tratar de demostrar que se sientan identificados conmigo con lo que yo hago dentro de la cancha. Gracias. Gracias.